Música Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque el domingo el tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Veo los pájaros silbar en el mismo cantar de aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba junto a Dios Y desde que no estás, igual que ayer o antierro y es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás, desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tomo Las hermanas Jason Desde que no estás Igual que ayer o antierro y es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no pasan las horas, los días son interminables Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tomo Pedí las guerras que no eran mías Cumplí los sueños de otros no en los que creía He sido buena cuando querían Y no tan buena cuando alguien lo pedía Y no, no le he fallado a nadie más que a mí Y no, voy solo a hacer a los demás feliz Y ahora me pongo primero, me pongo primero Siempre primero Sin negociar lo que siento Porque me quiero como a nadie quiero Llegaron las lluvias No canta Como cualquiera Quiero una vida Nada especial Tan solo busco que sea mía Ser perfecta Me lo decía Y no era más que una ilusión lo que quería Y no, no le he fallado a nadie más que a mí Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tu ya el día Y lo tengo que lograr Que con su amor Y que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Te vas chiquitito Te vas chiquitito Que te quiera más que Dios Que te quiera mucho y te adore hasta la muerte Pidele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pidele a Dios Que te pases con un rico No te castigues Y te pases con un pobre Pidele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorado Me enamorado Perdona si te causo duro Perdona si te digo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me has preguntado Que le dije que no Que le dije que no Soy honesta con él y contigo Ay lo quiero Ay lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya 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 no te aferres Que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero fue así Así fue